Bueno, bienvenida a En Modo Bucle, ya por fin, porque te llevo siguiendo desde hace meses y por fin puedo charlar contigo del disco y de lo que viene dentro de una semana y poco. O sea, ¿cómo van esos nervios antes de irte a Latinoamérica? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme aquí a hablar contigo. Me hace mucha ilusión y nada, estoy nerviosísima, la verdad, solo pensando en la maleta, si te digo la verdad, porque tengo que llevarme un maletóncio increíble con mil cosas, algunos discos también me quiero llevar y nada, preparándolo todo. Claro, es que yo solo estoy pensando en los nervios del concierto, pero claro, tú te tienes que llevar todos tus looks. Todos mis looks y todo para 20 días, que es muchísimo tiempo, o sea, sí, 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 que no se me olvide nada, a ver, luego allí, pues si pasa algo, pues ya está, no pasa nada, me lo compro allí o lo que sea. Pero soy súper organizada yo, sí, sí, claro, pero yo sí supe hacerme listas y tal, entonces es como que me agobio lo de pensar. Y tú eres consciente de, tú ya has ido a Latinoamérica, pero sola, digamos, y ahora vas con banda, ¿tú eres consciente de cuando te pasan estas cosas, de volver allí, pero con banda, de cantar en ciertos sitios, ¿tú eres consciente conforme pasa o ya cuando pasa todo dices, ¿qué acaba de pasar? Pues yo creo que después de que pase, ¿no? Pero es normal, creo, porque con toda la adrenalina, los nervios, disfrutas, pero de otra manera, ¿no? Y es más tarde cuando dices, ostras, que acaba de pasar, madre mía, o sea, incluso a lo mejor al día siguiente, ¿no? No tiene que ser mucho tiempo después, pero como que en el momento estás, pues eso, en la nube un poco. A mí me pasa contigo que cuando te descubrí, hice un vídeo hace mucho tiempo que me da la sensación, bueno, tu disco se llama Que entren en mi cabeza, a mí me daba la sensación de que estaba leyendo tu diario y me daba hasta un poco apuro a veces de decir, es que Dios está contando, o sea, no mucho, pero es como muy personal. ¿A veces te da cosa escribir de ciertas cosas? ¿En algún punto te has cortado o siempre has dicho, mira, esto va a ser mi terapia y para adelante? Yo creo que cada vez menos me corto, ¿eh? O sea, al principio sí que era más tímida, pero yo creo que ya llega un momento en el que quiero que las letras, pues, narren cómo sucedió realmente o cómo lo viví yo realmente, X experiencia. Y también creo que me mola, ¿no? Eso de contar tanto, ¿no? Tan personal y comunicarme de esa manera con el que me escucha. Me parece como súper bonito y súper íntimo. Bueno, tú eres de estas cantantes que en los conciertos la gente grita con muchas ganas ciertas frases, ciertas canciones, ¿no? Es un poco un desfogue. ¿Tú te acuerdas de algún momento o de alguna canción en concreto que digas, bueno, aquí la gente saca lo que lleva dentro? Alguna frase, ¿no? ¿Te refieres? O frase o dices, esta canción es que... O palabra, ¿no? Lo que sea. Sí. Bueno, a ver, como diciembre-anero es una canción que la gente grita, no sé por qué, yo creo que es de amor, entonces me encanta, ¿no? Que gritiera una canción y al final, pues, eso, positiva, todo amor. Pero es verdad que alguna que hay así de desamor, de rabia, de, pues, por ejemplo, 8 que 80, cuando digo la frase de no eras con quien pasar una vida entera, pues, la gente dice que la grita, por ejemplo, esa, bastante, ¿no? Esa frase. O sea, sí que hay frases o ninguna posibilidad, por ejemplo, también el estribillo, ya no hay marcha atrás, ninguna posibilidad de volver donde lo dejamos. Sí que es verdad que la gente como que lo siente mucho y eso mola, ¿no? Porque yo lo sentí así, entonces me encanta sentirme, pues, comprendida, ¿no? Exacto. Me siento una más. Claro. Es como, qué bien que lo están chillando conmigo, ¿no? Estamos todas en la misma onda. Total, total. Qué guay. Yo ahora te voy a decir frases de tus canciones del disco y tú me puedes contar lo que quieras sobre esa canción. Si quieres contarme algo relacionado con conciertos, genial, de la grabación, genial, lo que a ti te venga, ¿vale? Me la adivinas y me cuentas lo que quieras. Genial. Sigo y persigo el aire que se queda entre tú y yo. Es Aguamarina. Y bueno, pues, la verdad que quería como reflejar con esa frase, como de esta necesidad de estar súper pegada a alguien siempre todo el rato, ¿no? Porque estás súper in love, súper a tope. Y sí, es que soy bastante cariñosa yo en pareja. Yo soy la típica persona que, esto nunca lo he contado, pero pues eso, que mi familia no... No nos decimos te quiero ni nos damos muchos abrazos o como es como muy, pues eso, que nos da vergüenza. E incluso en la amistad, ¿no? Tampoco soy demasiado efusiva, pero no sé qué me pasa que en pareja me siento como súper en casa, ¿no? Y saco mi mejor versión y mi versión más niña, yo creo, y me vuelvo una lapa. Efectivamente, entonces esa frase era como, como quiero que estemos súper pegaditas todo el rato. Claro, y nada, la verdad que me salió bastante rápido esa canción. Es de esas canciones que se escriben solas, como digo yo. De hecho, la empecé a escribir en mi cama, era a la una de la mañana, y me salió, me lo di la letra sola, yo tarareándola. Y mi hermana duerme a mi lado y me dijo, mire, mire, mire ya, por favor, que me quiero dormir. Porque es una cosa que se me apaga yo el móvil, ¿no? Exacto. Claro, y entonces corría a apuntarlo y entonces luego la terminé al día siguiente, pero sí, sí, una declaración de amor, básicamente, agua marina. O sea, que tu hermana es la que escucha todo primero. Totalmente. Y además es de la única persona de la que me fío, así te lo digo, ¿eh? O sea, es que no tengo ningún problema en decirlo. De la única persona de la que me fío, si tengo que cambiar algo, yo soy muy cabezota, yo tengo las ideas súper claras, ¿no? O sea, yo sé cuando una canción sí, cuando no, una frase, lo que quiero expresar. Soy cero, cero influenciable, por así decirlo, en ese aspecto, ¿no? Pero es verdad que con mi hermana como que me fío mucho de su criterio y... Porque es muy terrenal, ¿no? Mi hermana es muy... Tiene esa cosa como más racional que yo no tengo, entonces me mola porque, bueno, nos compensamos bastante, nos complementamos y la escucho. La escucho a ella solo, a ella solo. Pero bueno. Tiene que dar rabia, ¿no? Que es como, ay, ¿esto no te gusta a mí? Sí me gustaba, ¿no? Ha habido momentos de, ¿no te gusta esto? ¡Qué rabia! No, sí, pero ahí ya sí que me fío más de mí, ¿no? O sea, creo que es lo que un artista también tiene que hacer, ¿no? Dejarse llevar tanto por la opinión de la gente, sino al final hacer lo que a uno le nace. Y cuál es tu objetivo con esta canción, expresar X, ¿no? Vale, lo has expresado, te has quedado a gusto, te gusta la melodía, tienes que estar a la altura, tal, punto. Porque si no es que te enrocas ahí y nunca está a la perfección en ningún momento, ¿no? No puedes estar cambiando cosas, tienes que abrazar las cosas como vienen también y ya está. Cada canción tiene lo suyo. No hago canciones perfectas ni quiero, ni quiero. Justo, sí, 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 tal cual. La siguiente. Me he cansado de ti, de que te me aparezcas. ¿Y si has me acordado de ti? Pues esa canción, no sabía si meterla en el disco, fue un, sí, un último, en el último momento, ¿no? La metí. Era una canción súper antigua que había compuesto, por eso es como más diferente, creo, al disco, como más pop, más, no sé, sí, la veo diferente y la produ también la hicimos así. Y, bueno, habla de cuando no puedes evitar que te venga alguien a la cabeza y dices, joder, si es que ya no pienso en ti, es que no, me gustas, no, ya he hecho un recho en mi vida, soy otra. Y viene ahí, pum, pum, y dices, ¿por qué no puedo parar de escribir sobre ti? Entonces, va un poco de eso. Y estuve a puntito de no entrar en el disco, porque, ya te digo, era como antigua y dije, venga, la meto. Porque es diferente, ¿no? Me gustaba que fuese así un poco de cada cosa, ¿no? El disco que tuviese un poco de cada estilo. Y ahí está. En directo me mola bastante cantarla, la verdad, o sea, que estoy contenta. No, está muy guay. O sea, pues menos mal que la metiste, también te lo digo. A mí está que se le diga cuando decís, pues no la iba a poner en el disco, pues menos mal que te lo pensaste. No es como... Bueno, gracias. Menos mal. Para mí fuiste media vida y tú solo estabas de paso. Esta es. Esa, mira, esa canción no la he cantado en directo más, ¿sabes? Porque es Cuánto me Dolías. Y no la he cantado demasiado, porque, no sé, me viene la bajona, ¿sabes? Es como... Normal que con alguna te dé. O sea, también te digo. Porque si, ¿no? Sí, porque realmente es una canción... Cuánto me dolías, ¿no? En pasado, porque ya no me dueles. Pero cuando te vuelvo a ver, pues hay personas que te recuerdan a un momento de tu vida horroroso. Y entonces, no sabes por qué, te quedas con un mal cuerpo horroroso. Y no te pasa nada ya con esa persona, ¿no? Y está el ciclo cerrado, está todo perfectamente colocado. Pero te remueve, no sabes por qué. Y habla de esa sensación. Y entonces, bueno, pues cuando lo canto, la verdad que me... No sé. Que me ha dado un poco de hoyo. Es como si estuviera en el público, ¿no? Es como, no quiero. Y efectivamente. Y entonces la he dejado un poco de cantar. No sé por qué. También porque es más lenta, más balada. Y me gusta también que los conceptos... La gente está bastante arriba. Entonces, bueno, la rescataré. Para el fin de gira la rescatamos. Pero yo también pienso mucho esto de que cuando habláis de algo como... Muy íntimo. Y después estáis de gira cantándola una y otra vez. Es que os tiene que venir. O sea, no podéis ir con el piloto automático cantándola. Entonces es como... Totalmente. ¿Alguna tiene que delegar? Sí, además depende del día, ¿no? También de tu proceso. De lo que te haya pasado. De si estás más sensible, si no. Sí, totalmente. ¿Cómo no vi alguna pista evidente? 10 kilómetros, vale. Vale, joder. Es que ha sido tan cortita. Estaba yo diciendo... Ay, mira, como no me sepa aventura, me sigo. 10 kilómetros. Pues esa canción me parece la más divertida del disco. Me parece que he usado un tono irónico, ¿no? Al final, o relajado, ¿no? Al final, sin ningún tipo de rencor, sin ningún tipo de mal rollo. No me gusta escribir desde la rabia. A mí me gusta como dejar espacio, pasar tiempo. No, dejar tiempo para escribir desde ahí. Y bueno, la verdad es que fue bastante, es bastante descriptiva esta canción y me pasó una cosa, que es que yo cuento la historia de esta canción en directo. Y una vez, una chica la grabó y la subió a TikTok y se hizo viral. Y entonces yo le escribí diciéndole, oye, por favor, lo puedes borrar, no por nada, sino porque me gusta que sea como secreto, ¿no? En los conciertos, que sea algo especial. Y la chica no lo borró ni me contestó ni nada. No era una fan, era una chica que se había como colado ahí para hacer fotos y tal, algo así de extraño. Y al final dije, me sentí como súper vulnerable, ¿no? Súper pequeñita, porque digo, al final estoy contando algo súper íntimo. Y que de repente se ha hecho viral una historia, ¿no? Y que no es ni una canción. Y dije, madre mía, tengo que dejar yo de hacer esto, ¿no? Me pasó eso de replantearme mis conciertos. Pero no, he dicho, mira, gente así va a ver siempre. Entonces, al final hay que actuar para la mayoría, que es buena onda y ya está. Pero sí, eso me pasó, una anécdota random. Qué fuerte, porque es como borrarlo, chica, te lo estoy diciendo. Sí, no, sí, es secreto, joder. Lo que pasa en los conciertos, se quedan los conciertos. Exacto, es que si no, si no lo pondríamos en directo y que lo viera todo el mundo, pero no. Tiene que estar ahí con la magia y con... Efectivamente. A ver, la última. Tengo todas, ¿eh? O sea, estoy escogiendo conforme, no te creas tú. Te he echado de menos, te digo, y tú como quien oye llover. Otra que también. Sin ninguna posibilidad, es de mis favoritas, he de decir, y de las que más disfruto en directo, creo que porque lo he superado, ¿no? Yo creo que disfrutas una canción mucho cuando ya lo has superado. Sí, 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 como que superas ese tipo de sensación, ¿no? De sentirte súper ridícula. O sea, así me sentí yo cuando llamé a un ex mío y esa persona había pasado ya página y yo, madre mía, mendigando, mendigando amor, ¿no? Que nunca hay que mendigarlo. Y entonces he aprendido a que no hay que llamar nunca a un ex y no lo he vuelto a hacer, ¿eh? O sea, entonces creo que también me encanta el haberme, pues eso, enseñado a mí misma a través de... Hace tu terapia. Terapia de las canciones, ¿no? Y es una canción que escribí muchísimo tiempo después de que pasase. Por eso empieza todavía, me acuerdo, como si fuese antes de ayer, ¿no? O sea, y creo que como la escribí desde la calma también, la canto desde la calma. Y me gusta mucho, me gusta mucho cantarla y la gente conecta mucho con esa canción. O sea que, nada, me gusta mucho. Sí, la disfruto. ¿Esto que dices de que escribes ya en la calma, en algún momento has hecho todo lo contrario? De decir, si ahora... O sea, esa libreta tiene que estar... Sí, por supuesto, por supuesto que no he escrito desde... Las de amor no las escribo desde la calma, ¿vale? Nunca. Las de amor, siempre aguamarina, como diciembre, anero, pellizcame. Esas son las tres de amor que hay. Esas las escribo ahí en el momento euforia, climas de amor. Sí. Y luego, pues, hombre, es que no me gusta escribir desde... Cuando estoy muy mal, muy mal, hay gente que dice que escribe mejor, pero yo no. O sea, a mí cuando estoy muy mal, sinceramente, lo que menos me apetece es coger una guitarra y ponerme a escribir y luego a cantar. Quiero llorar, quiero llamar a mi amiga y decir... Exacto. Vaya... Quiero comer helado, total. Exacto. Claro, claro. O sea, a mí la gente que dice que escribe mejor desde la pena y tal, digo, joder, tío, pues yo a mí dame unos días. Sí. Entonces... No quiero tampoco ir llorando y escribiendo. Claro. Una que sí que no dejé esperar tiempo, creo que fue 8 que 80, la escribí bastante seguidito, ¿no? Entonces se ve ahí un poquito el dolor. Pero me mola dejar un poco de espacio porque creo que lo cuento mejor, ¿eh? Y creo que no se me... A mí es que yo tengo una memoria que no se me olvidan las... O sea, me acuerdo de las conversaciones, de los detalles y entonces no me pasa nada por esperar un poquito. Qué guay, eso es bueno, ¿eh? Que te acuerdes de todo. Bueno, no sé, no tan bueno, no tan bueno. Yo querría olvidar cositas también, pero... Desocupar el... Resetear un poco el disco duro. Totalmente, totalmente. Yo siempre acabo pidiendo que me recomendéis a un artista. Puede ser ahora la persona o el grupo o la canción que tengas tú ahora en bucle. En su día saliste como descubrimiento de El Duende Callejero porque estaba... Ah, está. Estaba entrevistando y tú en la sala de al lado. Entonces era como, nos gusta la chica que está tocando aquí al lado. Ahí te descubrí yo. Qué más, sí, sí. Qué guay, qué guay. ¿A qué no recomiendo esto? Pues mira, justo ayer le decía a un amigo que me encanta la canción de Busco. O sea, se llama Busco, de Luis Fercán, que la canta con Mr. Quilombo. Esa versión me parece súper guay. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Y me encanta. Creo que es muy lo que nos pasa a los artistas. Entonces me siento más identificada. Pues muchas gracias, Mercedes. Ya te dejo libre. Ay, gracias a ti, gracias a ti. Me lo he pasado genial. Me pareció una entrevista súper diferente. Así que increíble. Me ha encantado. Que vaya bien la maleta, que esté todo en la lista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y disfruta mucho. Muchas gracias. Os iré contando. Gracias. Gracias. Gracias.